¿Qué es el cielo? Un sitio tranquilo ahí arriba. ¿Tú vas a ir al cielo? No. ¿Por qué no? Para eso tienes que ser buena persona. Hoy hace 10 años, la inteligencia artificial creada para proteger y para protegernos detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles. Mientras la inteligencia artificial sea una amenaza, jamás dejaremos de perseguirlos. Esta es una lucha por nuestra propia existencia. Haya lo que haya ahí, les preocupa que alguien entre. Ya, o que salga. Los dos estamos igual. No podemos ir al cielo. Porque ni tú eres bueno. Ni yo soy una persona. ¿Has localizado el arma? Sí, es una niña. El cinturón. ¿Qué quieres hacer con la niña? Estamos a punto de ganar la guerra. Ejecútala o nos extinguiremos. Vienen a por mí. Viene a por la 14 embrace. ¡Gracias! C ve PDF. ¡Gracias! Gracias por ver el video.